Estuvimos conversando con vecinos del barrio Vista Alegre, específicamente Juan de Castillo y Araucanos, un lugar donde existe un taller, un taller que hace bastante tiempo están denunciando a estos vecinos que deja estos vehículos en la calle, pero ahora la situación se agravó mucho más porque aparentemente habría fallecido el propietario de este taller mecánico y este permanece cerrado hace por lo menos una semana. Estuvieron conversando con nosotros estos vecinos para comentarnos la situación que viven hace más de 10 años con la situación de estos vehículos abandonados en plena calle. Y esto yo no te puedo decir porque es cosa, no es de 2, 3 años, no es. Y siempre que le venía la denuncia, decían, yo no sé si es cierto, pero que ellos coinveaban con la gente, con los inspectores que venían. Esto es hace de 12 años atrás. Y ahora que falleció, yo no sé si van a poder hacer algo porque el taller está a nombre de él. El dueño era él y se quedaron sus hijos. Yo no sé cómo van a hacer por los clientes, porque ¿quién pico van a llevar esa chatarra, Deni? Esa chatarra de ahí, ¿quién pico va a ser el dueño de eso? Si ya no tiene ni solución, yo no sé qué va a ser. Pero de qué llevar. ¿Y las ratas? Yo, que estoy acá del lado, soy la que estoy comiendo todo. Esto, por ejemplo, se... Pasaba el... ¿cómo es? La camionetita de Cenepa. No sabes. A veces dos, tres veces al día por los mosquitos. A mí me preocupa, ¿verdad? Porque el dengue es mortal. El dengue mata. Si vos tenés en tu casa, ¿verdad? Qué sé yo. Y esto es ahí al lado nomás del dueño. Y el dueño, ¿entendés? No sé, hace caso omiso. No sé, hace caso omiso.